Que el rey de las mañanas en Twitch, el director de Sportmaníacos, caster, presentador, streamer, la voz de la actualidad del mundo gaming, bienvenido a Hablando de Cosas, el Juste. Hola, buenas noches. ¿Qué pasa? Vengo avisando de que estoy un poco acatarrado. No es COVID, ¿eh? Ya me lo he probado. Estamos bien. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo estaba pensando ya en el calorcito que te da el sol. Me sacas el frío y me sacas de mis casillas, macho. Porque se ha multiplicado por dos el precio del gas propano. Me han tenido que venir a llenar el barril. Estoy viendo como hay un poco fuera el audio de la voz. ¿Estáis viendo bien la conexión, amigos del chat? Si no, son las gafas. Que las gafas, te digo una cosa, no soy tan subnormal. Es el truco de mirar papeles y, joder, poder estar mirando por otro lado. Te voy a ser completamente sincero. Porque si algo he decidido yo tener en mi canal desde que lo abrí, yo soy conocido como el streamer, boomer, buenorro. Vale. Streamer porque aquí estoy. Buenorro porque bajé peso y estoy estupendo. Y boomer porque a mis 40 años me tienen que hacer las cosas. Porque yo reconozco que siempre he sido inútil tecnológico. Entonces, mi equipo me propone un curso de desbumerización. ¿Vale? Correcto. Entonces, ellos me están trayendo expertos en Twitch, expertos en Internet. Entonces, el objetivo de esta charla, si me lo permites, es aprender. O sea, en mi caso, es aprender. ¿Qué duda tienes? Buah. Me han estado explicando esta tarde qué son los eSports. ¿Cómo que te han estado explicando esta tarde qué son los eSports? Te lo juro. Desarrolla esa frase que me acabas de decir. Bueno, pues que yo pensaba que los eSports era solo jugar al FIFA. ¿Cuánto de ironía hay en tus palabras? No, no. Tío, nos estamos conociendo. Pero te prometo que no. De hecho, José Oribe puede dar fe en el chat. Mi pregunta fue, cuando hablamos de los eSports, yo le dije, ¿pero eso son las ligas del FIFA o cuando Siro y Tilly juegan al Fórmula 1? ¿Y si te digo que en Navidad de 2020 un jugador europeo de deportes electrónicos se vendió a un club norteamericano por 5 millones de dólares? ¿De traspaso? ¿Como un futbolista? ¿Como un futbolista? Hostias. Es que claro, luego me empezó a decir que son muchísimos juegos, que efectivamente hay equipos, que hay un nivel profesional acojonante. Y fíjate que luego, haciendo memoria, claro, me citó a Ibai y me dijo, ¿tú te acuerdas cuando Ibai narraba? Y le digo yo, sí. Y me dice, pues eso era lo que narraba. Y esto de cuándo comenzó a profesionalizarse y alcanzar un nivel tan alto. ¿Tiene muchos años eso? A ver, los deportes electrónicos es que tienen muchísimos años en sí. Lo que pasa es que la profesionalización de los deportes electrónicos viene a raíz de un videojuego que es el que narraba Don Ibai Llanos, que era League of Legends. League of Legends es un juego de una empresa llamada Riot Games, que normalmente en las competiciones de videojuegos antiguamente es tú, te vas a un ciber o te vas a un salón de estos del manga y cositas así, y tú haces un evento y tú pones el premio y demás. ¿Qué sucedió? Pues una... y sí que había de forma puntual alguna compañía que decía, mira, este juego que me pertenece, vamos a hacer un torneo, ¿vale? Pues digamos que la compañía que más fuerte apostó por esto fue Riot Games con League of Legends y dijo, mira, hemos hecho estos torneos, ahora a partir de ahora vamos a hacer una liga semanal donde todas las semanas juegan varios equipos y se les paga a los jugadores. A cada jugador se les va a pagar 3.000 euros. Y esto fue hace 8 años aproximadamente, 8-9 años aproximadamente, y desde entonces todo ha ido creciendo. Antes estaban cosas más pequeñitas, más anecdóticas con el Counter Strike, que es un juego de disparos, ¿vale? Pero con League of Legends es con el que digamos que ha habido este boom de deportes electrónicos tal y como lo conocemos a día de hoy, ¿y dónde? Pues eso, las finales tienen millones de espectadores, hay jugadores que se pueden traspasar de un club a otro por 5 millones de dólares, hay la plaza para entrar en la liga, la liga europea cuesta a lo mejor, se vendió la plaza por 30 millones de euros, o sea que hay... Sí, sí, sí. Y se vendió, entre comillas, 70 millones porque era el Salke 04, ¿eh? El equipo alemán, el club. Eso es, el equipo alemán cuando descendió, se fueron a tomar por saco y tenían que vender la plaza porque les daba mucha pasta. Claro. Pero imagínate si no hubieran tenido que venderla, pues habrían tenido todavía más tiempo para negociar y para sacar un precio mejor, pero en ese momento era como, la tenemos que vender ya, es lo que hay. Y se vendió por 30 millones, fíjate, lo que ha pasado. Mira, en el chat pregunta Álvaro Gurú, dice, ¿de verdad existió el efecto Ibai en los eSports o hubieran explotado en España y Latam sin él igualmente? Yo creo que Ibai ha... Es que hay dos cosas, ¿vale? Está Ibai pre-creador de contenido, ¿vale? Es donde solo era comentarista de la Liga de Videojuegos Profesional. Y luego el Ibai de COI, ¿no? Porque ahora Ibai tiene un club de deportes electrónicos junto a Gerard Piqué. Correcto, es eso. El Ibai ayudó mucho porque hacía cosas como... Es un culo inquieto, ¿vale? O sea, yo conozco a Ibai desde que empezó a comentar su primer partido y estaba en plan, sí, bueno, hola amigos, ¿qué tal? Estoy aquí con mi amigo Ander y vamos a comentar el Dimegio contra no sé qué, ¿sabes? Es uno de los... Creo que fue el primer partido fue contra el Dimegio y no me acuerdo quién más, ¿vale? Y a medida que se fue desarrollando, que fue evolucionando, aportaba cosas diferentes. Y sí que es cierto que ayudó mucho al crecimiento de los deportes electrónicos en España porque él mismo se iba labrando una fanbase en torno a la figura que él hacía. Porque él no hacía contenido como tal en Twitch como hace hoy en día, pero hacía algunos vídeos rollos sobre la selectividad y cositas del estilo y era muy carismático y cuando había eventos internacionales la gente lo adoraba, etcétera, ¿de acuerdo? Pero lo que está aportando ahora, por ejemplo, con la entrada de Koi en donde él hace una retransmisión simultánea de su partido, del partido suyo en su stream, eso es una locura. Tú piensa que, por ejemplo, los partidos antiguamente tenían 20, 30 mil espectadores concurrentes a lo largo de una hora de partido, en los partidos flojos menos y luego ya en las finales más. Y claro, desde que Ibai retransmite sus partidos, sus partidos en su canal, a lo mejor solo su canal tiene más de 100 mil personas concurrentes solo en su canal. Más luego el canal de la retransmisión oficial, más luego el canal de retransmisión del equipo rival. Y eso ha ayudado a que una enorme cantidad de gente, por ejemplo, a mí en mis streams de la mañana me pasa, es como yo es que estoy viendo ahora por primera vez deportes electrónicos, pero es que no me entero de nada de League of Legends, porque es muy difícil. O sea, serían las dos etapas. Entiendo. ¿Y cuál es la diferencia entre un pro player de eSports y un creador de contenido? No, no tiene prácticamente nada que ver. De hecho, puede un creador de contenido, un jugador de deportes electrónicos puede ser creador de contenido o puede no serlo. Tú piensas que un jugador de deportes electrónicos tiene una rutina, se levanta por la mañana, tiene que ir a entrenar al gimnasio, tiene que hacer la reunión de equipo para ver el entrenamiento que van a hacer en el día de hoy, luego se ponen a entrenar. El entrenamiento suele ser una cosa que se llaman scrims, que son simulaciones de partidos contra el rival. Tú cada semana te enfrentas a dos rivales diferentes. Dices, mira, como me enfrento a estos dos rivales, voy a hacer una simulación de partido con otro equipo, con el tercero de la liga, con el cuarto de la liga, y simulamos partidos. Oye, quiero practicar esta estrategia, oye, quiero practicar este campeón, que son los bichos que hay. Pero normalmente no son creadores de contenido, pero para absolutamente nada, no tienen nada que ver. Los creadores de contenido, pues eso, juegan sus partidas, for fans, lo pasan bien. Luego, claro, luego hay jugadores de deportes electrónicos que también son creadores de contenido, que cuando terminan su rutina de entrenamiento a las nueve de la noche y cenan, a las diez a menestream, hasta la una y a dormir. Pero son dos cosas diferentes. Mi chaval, que tiene 11 años, es un jugón de la hostia. O sea, de hecho, a todo. Es un Minecraft brutal, brutal, y a mí me parece imposible, sobre todo por la cantidad de cosas que tiene almacenadas en el coco, y tutoriales, y bueno, es una máquina. Luego juega a... es que no me sé los nombres. Ayer le compré uno de coches, que andaba como loco con uno de coches. ¿No de coches? Sí, bueno, así como dato. Tiene la habilidad, que es el tema. Lo descubrimos con tres años, cuando jugando al... que él lo llamaba Mario Carrocho, de oírlo así. Era el Mario Kart 8, pero como el tío decía Mario Carrocho, pues le llamaba Mario Carrocho, como si fuera el apellido. ¿El de la Switch o el de la Wii U? El de la Wii. Vale. El de la Wii. Sí, entonces, lo gracioso del tema era que venían unos amigos que teníamos, mi mujer y yo, con los hijos, que él tenía 3, 4 años, y los hijos tenían 8 o 9. Y dejaron de jugar con él, porque el cabrón se los fumaba. O sea, tenía una habilidad... Sí, sí, tenía una habilidad enorme, enorme, y entonces hubo una... así como anécdota... no llega anécdota, simpática. Ya con 4 o 5 años me siento yo con él, yo manejando al Mario Kart, el otro al otro Kart, y él me miraba para ir explicándome lo que tenía que hacer. No miraba ni la pantalla y el hijoputa seguía con el coche recto. Entonces, yo creo que ahí tengo una vía para explotar y estoy pensando ya en sacarlo del colegio. ¿Qué te parece? ¿Qué edad tiene? 11. Como persona que ha ido al bachiller, a la universidad y demás, yo te recomiendo que lo saques lo más pronto posible porque no sirve para, pero por si acaso, por si acaso le dejaría un poquito más de tiempo. Por si acaso le dejaría un poquito más de tiempo porque por ahora en la mayoría de competiciones... Es como estar hablando con mi mujer, Juste. Hasta los 16 años no pueden jugar en la mayoría de competiciones serias donde reciben dinero. ¿Sabes? Vale, vale, vale. Yo lo diría principalmente por eso. A los 16 ya lo puedes sacar fácil. A los 16 como quien lo pone a servir mesas. Pero entiendo que hay ojeadores de eSports, ¿no? Vamos a ver. Tú piensas que hay un ranking. Sí. En el League of Legends hay un ranking. Hay una cosa que se llama SoloQ, en donde tú juegas. Tú juegas, tú imagínate que tu hijo juega online y juega online con otra gente. ¿Vale? Pues a medida que va ganando, se va emparejando con gente mayor y hay un ranking en donde, digamos que, dice, mira, este tiene no sé cuántos puntos. Pues ahí existen, lo que tú dices, los ojeadores que dicen, mira, está este chaval que está en el ranking número 100 del SoloQ y resulta que es un top laner buenísimo y tiene 16 años. Yo le daba un try, le daba una intentona a ver qué tal se desenvuelve porque puede venirnos muy bien. Sí que hay un ranking, sí, sí. Qué maravilla, macho. Qué maravilla. Y tú ahora... Y hay gente que se dedica a eso, ¿eh? Hay gente que se dedica a eso, a buscar a esta gente. Yo ahí no soy tan viejo. Quiero decir, yo ahí no me salen a hacer comentarios de mi padre de, parece mentira, estén ganando ahí dinero con los marcianitos. No, todo lo contrario. Estamos en un punto de avance tecnológico y de comunicación tan grande que era cuestión de tiempo que todo esto se profesionalizara en realidad. En cuanto nació el juego online empezamos a poder jugar con un señor del otro lado del planeta. Sí, o sea, tú piensas que para muchos lo que era el fútbol, es decir, nos vamos a poner a jugar al fútbol, ahora es el Fortnite o ahora es el League of Legends o ahora es el Valorant. Lo que pasa es que antes era vamos a jugar al fútbol y ahora no, ahora no, jugar al fútbol no. Ahora es que los colegas han comprado la Play, yo también quiero jugar al GTA y yo también quiero a tal y eso es a lo que juegan los chavales. Es una cuestión de costumbres, de cómo cambian las tradiciones, al igual que mi padre jugaba a X y tu padre jugaba a X. Tú y yo no nos llevamos tanta edad, yo tengo 33. Joder, pues pareces mi padre. No te pienses que tengo yo una edad totalmente lejana. No, pero mira, hay una cosa de esto que dices, que en realidad, fíjate, siempre era lo negativo, ¿no? La cosa esta de, pues sí, no tenemos mucha diferencia de edad correcto, pero sí somos de una generación en la que todavía, cuando empezó a aparecer la PlayStation y la Mega Drive y, bueno, antes Mega Drive y la, pues eso. Es que se queda en casa, donde tiene que estar es en el parque, es que se aísla. Sí. Claro, ahora eso ya no. Y te pongo un ejemplo práctico, precisamente con mi hijo, que es el jugón para casi todo, como él dice. Yo le digo jugón para casi todo y él me dice para todo. Que nos hemos mudado, nos hemos cambiado de localidad y, claro, ha dejado a su pandillita, a la pandilla El Moco que tiene, a sus tres amigos Marcos, Hugo y Lucas, son los cuatro. Ellos se han quedado en nuestra anterior localidad. Oye, pues ahí están los viernes y los sábados, ellos se quedan y, tío, yo, de verdad, como padre, están jugando a videojuegos, por supuesto, por supuesto, al Minecraft, ahora en creativo, ahora en uno donde nos hacemos putadas, ahora quitamos esto, ahora vamos a jugar a otro, ahora tal. Pero lo oigo hablar con sus amigos, se relaciona, se comunica, se van contando las cosas de la semana, del cole, y, de otra forma, esos amigos se hubieran ya perdido para siempre, ya que eso, evidentemente, es muy positivo. Sí, 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 sí. De hecho, yo me mudé y demás, y siempre está un poquito, y yo, cuando, las veces que me mudé, no conocía a nadie, y siempre está la historia de, no, pues, ¿qué es mejor? Que se droguen, ¿sabes? Pero sí que es cierto que conectas, es una forma muy fácil de conectar. O sea, siempre está en plan lo del Call of Duty, y este tipo de juegos se venden mucho, porque los chavales lo piden para jugar al online, porque no se quieren descolgar los unos de los otros. Jaimito, de 14 años, quiere jugar al Call of Duty, que se lo acaba de comprar Pepito y Juanito, y es que si no, ¿qué van a hacer? ¿No van a jugar juntos? Pues no, porque cuando sea el juego no compramos todos juntos. Exactamente. Y jugamos y ya está. Y para mí también, a mí una cosa que me gusta mucho de los deportes electrónicos, porque a mí siempre me han gustado los videojuegos, es que todavía para mi generación los videojuegos eran horribles. Era el demonio, era una cosa que cuando crezcas te va a dejar de gustar, el asesino de la katana, y todo ese tipo de historias. Es verdad, es verdad. Claro. Pero los deportes electrónicos era como una forma donde creas comunidad en torno al videojuego, aunque sea a un videojuego, pero generas una comunidad, generas una conversación. Y como a mí siempre me gustan los videojuegos, siempre he visto como una forma de conectar con gente que es afín a mí, y yo creo que eso ya encuentras a un montón de gente maravillosa, a otra gente no tanto, pero para mí eso es lo importante, vaya, seguir conectado con la gente y que no te dejen atrás. Fíjate, hablando de conectar, es que te voy a lanzar al hilo de esto que estamos comentando. ¿He sido invitado a rolear en el nuevo London Eye? Sí, eso me han dicho. Sí, ahí estamos creando el personaje, creando la historia que queremos hacer. Mi personaje, Michael Lake, va a estar encargado, va a ser una especie de jefe de sala del nuevo molinillo, ahí con Mascarpone, va a estar ahí. Estamos viendo todavía por dónde vamos a llevar la historia. Pero fíjate cómo enlazo las cosas. Pero al hilo de eso, hemos cambiado el equipo. Y al hilo de cambiar el equipo para poder rolear, he querido dar un paso a jugar más. Yo nunca he sido muy jugón. Primero porque era pobre y no tenía consola, ¿vale? Y eso, quieras o no, te condiciona si no la tienes. Sí. Y luego que cuando me pilló, yo es que he sido muy futbolero. Entonces yo he sido muy de jugar al fútbol. Entonces jugaba al fútbol en la calle. Y cuando luego, y federado y tal. Y luego pues empecé con el Pro Evolution y tal y cual. Pero te vuelvo al chaval. Ahora mismo, el hecho de yo querer dar un paso, en este caso al rol de London Eye, a las carreras de Fórmula 1 estas a las que me está invitando Ciro y invitando Tilia que vaya, que ya ha encargado un volantito y todo, a estos juegos estupendos que yo veo que se lo pasa la peña de puta madre y digo, yo quiero también divertirme con eso. Pues fíjate la tontería. De repente va a ser un espacio común en el que yo me puedo sentar a jugar con mi chaval. Eso también, mira, uno de los máximos responsables de Riot, estaba en Riot en España, era una persona que empezó a jugar a League of Legends porque su hija veía streamers y veía a Mary Soldier que jugaba a League of Legends. Y era como, yo quiero estar conectado con mi hija, quiero ver esto. Ahí está. Y quiero ver esto. Sí, sí. Esto es exactamente eso. El Minecraft no me va a pillar por ahí porque me parece un coñazo común piando, pero en otras cosas… Escúchame, te vas a poner con el Minecraft y vas a decir, lo entiendo, ahora lo entiendo. Ya lo verás. Es tan fascinante. El Minecraft… A mí es que me abruma tener que saber tanto y conocer tanto, tío. El Minecraft es terapéutico. Fíjate. Porque tú estás tranquilamente, te construyes tus dos cosas y de repente con el Minecraft puedes hacer un poquito lo que te dé la gana. Sí. Lo que quieras. Con el Minecraft puedes hacer un poquito lo que te apetezca. Pero con muy poco ya puedes empezar a hacer cosas y vas probando, no sé qué. De repente tú estás tranquilo y con tus cosas, escuchas la musiquita, se te acerca un este, te alejas, a no sé qué, no sé cuánto. Ah, venga, voy a empezar a construir, que esto va de bloques. Coges dos cosas, las pones, ah, seguro que lo podría haber hecho para que quede mejor. Y es terapéutico porque consiste en quitar, poner, quitar, poner, quitar, poner. Y de repente vas a decir, ostras, una cueva. Te metes en la cueva, aparece este bicho, sale, no sé qué y vas a entender, a lo mejor no te termina de calar, ¿vale? Porque es un, entre comillas, es un poquitito exigente al principio. Pero si estás un ratito de chile en plan, no tengo ningún tipo de tal, voy a simplemente a disfrutarlo un poco, vas a entender por qué a la gente le fascina tanto el Minecraft. Opinión personal, ¿eh? Y el esfuerzo de construir, porque a su vez, cuando está con los amigos, y ya termino el rollo niños, ¿eh? Aparecen en escena Ana, que es la mía pequeña, que tiene cuatro años, y que le flipa a Minecraft. Le flipa a ese y el Lego Wars, le flipa. Entonces entra con el Minecraft y Diego hace unos meses cometió el error de enseñarle a poner dinamita. Y la cabrona, tío, entra y va su muñequito por ahí y les va reventando todo lo que construyen. ¡Bimbo! ¡Pum! ¡Pum! Y luego unos cristos llorando, el otro es que estuvimos toda la tarde y llegó Ana. Muy bonito. ¿Y para qué la meten en el servidor? ¿Para no dejarla sola o qué? Bueno, porque también tenemos reglas en casa, que es tu hermana, si tu hermana mayor jugaba contigo cuando tenía cuatro años, entiendo que juegues con tus amigos, pero de vez en cuando, es que ella le gusta. Es que ella quiere, es que me han salido, me han salido él muy jugón y ella, ella, sí, sí, y ella, hostia, ella pide, ella pide. Ella le encanta, macho. Y va, están fascinados. Y él, bueno, él ya, vamos, él quiere ser streamer, quiere, vamos, vamos, es que de verdad. Y aparte, insisto, me parece una cosa lejos de la opinión barata y rápida, bien llevado como él lo lleva, porque sus estudios están bien, en el cole está estupendo, el chaval está estupendo, se lo pasa muy bien, me parece una cosa buena para él, buena para él. Yo es que los videojuegos, yo fíjate, yo de casualidad me conseguí trabajar de los deportes electrónicos, pero a mí siempre, a mí nunca me han gustado los juegos cooperativos. A mí me gustan más los juegos, los que se conocen como single player. Mira, era mi siguiente pregunta, ¿single player o competitivo? A mí siempre me han gustado más los single player, porque a mí siempre me ha gustado contar historias, a mí, personalmente, a mí siempre me ha gustado más contar historias. Yo estudié literatura hispánica en la universidad. Hombre, como yo, no me digas que eres un filólogo. No lo terminé, porque me daba asco las asignaturas de, yo te lo diré, de morfología, las odio con todas mis fuerzas. Es que yo tiré todo por literatura, tío, igual que tú. Yo la literatura es fascinado, o sea, me fascina la literatura, me encanta, leo cuanto puedo, la poesía, he escrito, he tenido una revista de poesía, un montón de vainas. Pero lo que, y la lingüística, a pesar de ser una cosa que se inventó gente aburrida a finales del siglo XIX, al final me acabó apeteciendo. Y la lexicología, el arte de los diccionarios, esa a mí me flipó. A mí me da un poco igual, pero lo que sí que me flipó, pero la literatura sí, pero lo que es la sintaxis y morfología, es que, oh, qué asco, no puedo con eso. No puedo, no puedo, no puedo. Era, 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 era venso, era venso. Era una cosa espectacular, sí, sí. Y tengo aquí escrito, eh, sobre si eras más de single player y competitivo, si son mundos compatibles, o si este, y otras, eh, el competitivo y el single player, yo entiendo que sí. Sí, y después, si se está especializando en exceso el mundo del videojuego. Es que hay que estudiar una carrera para jugar. Antes era coger el, para adelante y para atrás, eh. Perdóname, aquí mi boomerismo, eh. A ver, a ver, en el mundo, en el mundo de los videojuegos hay un poco de, es que el mundo de los videojuegos, eh, esto pasa un poquito como deportes electrónicos. Dice, wow, es que en deportes electrónicos han vendido a un jugador por cinco millones. No, en League of Legends han vendido a un jugador por cinco millones. Al igual que cuando tú hablas de deporte y dices, no, no, es que los deportistas viven muy bien. No, no, los futbolistas viven muy bien. En la mayoría de deportes electrónicos en este país, la mayoría de jugadores viven fatal. No pueden vivir de ello. Viven como la mierda. Vale, en League of Legends, en las categorías, entre comillas, más altas en Europa, sí que viven muy bien. Pero luego hay jugadores, por ejemplo, que a lo mejor están cobrando mil trescientos euros. Que es un sueldo que está bien para un chaval de dieciocho años. Pero estamos hablando de que es una persona que tiene un periodo de jugar, porque los jugadores de deportes electrónicos normalmente no llegan a los treinta. ¿Vale? Y si no llegas a una máxima categoría, te vas por ahí. O sea, la carrera está limitada en el tiempo, claro. Hay que mejorar, hay que cambiar de club, o sea, tal cual. Sí, y también sobre todo porque sigue siendo una industria muy joven. En el sentido en el que, digamos que aquellos que crearon conocimiento en el año uno, los que vinieron en el año dos, les superaron muy rápido y crearon su propio conocimiento y cogieron el del año uno. Los del año tres cogen el del año uno y el año dos rápidamente y crean el suyo propio. Entonces, a lo largo de los años, las generaciones han cogido muy rápido a las anteriores. Va a llegar un momento, bueno, más o menos ya está sucediendo, que las generaciones desde hace dos, tres, cuatro años es mucho más difícil que superen rápidamente, ¿no? Pero aún así, a lo mejor aparece el chaval que era buenísimo hace dos años, a día de hoy han aparecido dos chavales jóvenes y le dan de hacen plis plis y a tu casa. Y ya no eres el mejor. De dos años, ¿eh? Fíjate. De dos años. Es que es muy difícil que existan figuras tales como los Messi y los Ronaldo aquí, porque todavía no se ha establecido cómo funcionan todos los conocimientos, ¿vale? Y en tema, entre comillas, de los videojuegos, hay mucho, ¿eh? Hay muchísimas cosas. Hay juegos extremadamente interactivos donde tú puedes controlarlo absolutamente todo. a todo. Tienes una fábrica y tienes que empezar a construir cosas y demás. Lo tienes en 2D, lo tienes en 3D. Luego tienes juegos que se llaman Walk Simulator, que es un juego donde tú tienes un escenario y te vas moviendo y a medida que te mueves tienes un par de pistas de hacia dónde tienes que mover, pero prácticamente es una película interactiva. No tienes que hacer tampoco mucho más. Luego tienes juegos más tipo aventura. Los Uncharted son aventuras tipo Indiana Jones, Indiana Jones de toda la vida, que te los pasas en 10 horas cada juego. Y son juegos muy sencillos de plataformas, disparos y poco más. Y luego tienes juegos súper complejos y súper difíciles que el reto de superarlo ya es en sí algo gratificante, como son los Dark Souls. O sea, es que son cosas, son mundos... Es un mundo el de los videojuegos que es en plan, no me gustan los videojuegos. No, no, tú no has encontrado. En mi opinión, no has encontrado todavía lo que te gusta. Totalmente de acuerdo contigo. ¿Y pasa lo mismo, Coli? ¿A ti no te ha pasado la gente que te dice, a mí no me gusta leer? Y luego de repente es en plan, léete este libro. Ah, este sí me ha gustado. Entonces, no es que no te guste leer, es que los libros que te han puesto delante no te han gustado. A mí es que no me gustan los monólogos. Claro, porque fuiste una vez a la cervecería Pepi, y te tocó ahí un chaval que, por lo que fuera, o era muy burro, o era muy malo, o no tenías un noche, hija mía, vete mañana a ver a Goyo Jiménez, a ver a Leo Harlen y tal, y me cuentas si te gustan los monólogos o no. Claro, pues estoy contigo. Oye, por cierto, ¿tienes una voz preciosa, Juste? Una voz preciosa. Además, el catarro te da un toque blues que te la deja todavía más bonita, y se te entiende muy bien... Entiende la broma. Intentando explicar esta vaina. No, no, a pesar de ser de Murcia. Soy de Cartagena. Hostias, como Pérez Reverte. ¿Como Pérez Reverte? Como Pérez Reverte. Un tío mío es amigo de Pérez Reverte. Y pues cuidado, porque entonces te da dos hostias. Pérez Reverte... Bueno. Yo nunca menciono el nombre de Pérez Reverte en vano, por miedo a que me dé dos hostias. Bueno, pero también está mayor ya, de repente. No, no tiene una mala leche. Hoy te tengo que dar la enhorabuena, porque has superado ni más ni menos que ya los 100.000 seguidores en Twitch. Sí. Es una cifra impresionante. O sea, enhorabuena. Bueno. Bueno, nosotros estamos a punto de llegar a 10.000, que ya me parece la hostia en verso, pero tienes unos números acojonantes. ¿Cuándo empezaste a streamear por tu cuenta, querido Juste? Pues yo empecé a streamear por mi cuenta en junio... Finales de mayo, principios de... No. No me acuerdo. Creo que fue en junio de 2021. Junio del año pasado. Joder, y no te acuerdas, cabrón. Hace... No me acuerdo. Ya hace un año. Claro, porque estabas muy a tope en otros streams, entiendo, y se te mezclan. Claro, tú piensas que yo llevo un Ispor Maníacos, que Ispor Maníacos es... Ispor Maníacos es un proyecto, para aquel que no lo sepa, en donde todos los días, a las 3 de la tarde, le dedicamos dos horas a hablar de League of Legends competitivo. Correcto. Principalmente. O sea, es lo que la gente quiere, es lo que a mí me gusta, es lo que a la gente le gusta. Sí, sí. Hablamos dos horas. El estudio estadio diario del LoL. Sí. Sí, sí. Y cuando a veces pasa algo con un Rafael Nadal, lo comentamos. Ha pasado, no sé qué, aquí en los fighting games. En otro orden de cosas, ha pasado algo con Rafael Nadal. Eso es, pero una hora y 55 minutos de League of Legends y 5 de tal. En un tono mucho más, muy de la juventud. Muy for fun, muy divertido, etcétera, ¿vale? Yo llevo en este proyecto 7 años, 7 años, ¿vale? Y por vicisitudes del destino, porque yo también sentía que quería tener una voz propia y hacer cosas más allá de los deportes electrónicos, dije, me voy a abrir yo un canal, de hecho tenía yo un canal, me voy a abrir yo un canal y como no, yo tenía que estar despierto a las, a las, a las, a las, a la, antes de las 9 de la mañana para preparar una cosa de la parrilla que teníamos nosotros, teníamos una parrilla televisiva en Twitch. Había una cosa que empezaba a las 10 de la mañana, entonces yo decía, mira, pues voy a hacer una hora de stream todos los días, de lunes a viernes, de 9 a 10. Yo pensaba que me iban a ver 200, 300 personas, máximo. Joder, ya las quería yo para mí. Máximo, ¿sabes? Y lo que pasa es que con el paso del tiempo fue evolucionando, no fueron 200, 300 personas, fueron prácticamente desde el principio 500, y yo tengo en mi cabeza mucha teoría sobre cómo funciona Twitch. Ah, pues por favor, lo escucho. Sobre cómo puedo hacer que la gente me vea y ese tipo de cosillas. Y dije, venga, voy a utilizar este conocimiento. Y pasamos, pasé de una hora a dos horas, y ahora son dos horas y media, y ahora mismo estoy teniendo más de 5.000 personas de media. Ahora mismo te conocen como la Ana Rosa de Twitch, la reina de las mañanas. Pero es un Rubén Martín que está borracho. Ya lo sé que es Rubén Martín. Pero mira, es espectacular. Y tu comunidad, con esa... lo digo por la hora, por lo temprano que es. ¿Tienes mucha comunidad hispanoamérica? No. Noventa y cinco por ciento de mi... noventa y... te lo miro ahora mismo. Oh, fíjate. No sé decirte que noventa y siete por ciento de mi audiencia creo que es de España. Ah, bueno, pues entonces no hay... no sé por qué me vino esa idea. ¿Y cuál es el primer consejo? O sea, cuando empezás a hacer tu matinal, ¿cuál ha sido tu proceso para ir seleccionando ideas, contenidos, decir, este horario sí, este horario no, voy a ajustar por aquí, voy a ajustar por acá? A ver, yo, primero, algo importante es crear una rutina en el espectador. ¿Vale? Si tú, que tú estés todos los días, a una hora, haciendo algo que le interese a la gente, haciendo algo, ya va a haber gente que va a coger costumbre de que tú vas a estar ahí. Es parecido como en la televisión. Tú sabes que todos los días... pues yo hace tiempo que no veo televisión, ¿no? Pero sabes que todos los días a estas horas vas a tener este programa, aquí, pues directamente te sientas, le das al canal pertinente y lo tienes. Pues hay mucha gente que dice, dice, yo es que ya por la mañana te veía antes de forma esporádica, pero yo ya ahora tengo la costumbre de directamente entrar en tu canal. Espor maníacos es todos los días a las 3 de la tarde, porque yo sabía que ahí había una franja a las 3 de la tarde, hace 7 años, entonces esto era campo. Claro. Y había un sitio, yo sabía que había un público de gente que le podía interesar escuchar nuestras cosas, rollo sobre mesa, como si fuera un informativo de televisión, pero un informativo de televisión para ellos. Y fue en plan, esta va a ser una buena hora. Y ahí estamos, y por la mañana, tres cuartos de lo mismo, una cosa tranquilita y que hable de temas que yo creo que le puede interesar al público de Twitch. Porque lo que pasa muchas veces, la gente que viene fuera de Twitch, la gente de la televisión, es que el público que... Hay gente que a lo mejor... Mira, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Edurne. Edurne tiene canal de Twitch. Correcto. Y Edurne tiene... Edurne tiene... ¿Cuánta gente tiene Edurne? Lo vi el otro día. Además es que sé por dónde vas. Sí, 100.000 también, una cosa así. Espectacular. O sea, creo que Edurne tiene en Twitter, no sé si son un millón de seguidores. Sí. Un millón de seguidores tiene. Y sin embargo, cuando hace stream tiene 300 viewers. Y es como, ¿cómo es posible? ¿Sabes? ¿Cómo es posible que esté de disparejo? Pues porque la audiencia... Pues pregúntale cuánto vende cuando saca un disco. Eso sí, claro. Y no es un ataque a Edurne, ¿eh? Es para que analicemos el disiparate que hay entre que tú dices, joder, ¿cómo es posible que tenga un millón de personas que están aquí, que saque un disco y vende a 10? Joder, es que no me entra en la cabeza. Mi análisis así muy en resumen es, haz, lo primero de todo, haz lo que a ti te guste. Entra a hacer un stream porque te lo quieres pasar bien, porque también creo que es muy terapéutico, hacer stream hablando, conectando con la gente muy tranquilamente. Luego, lo que le guste a la gente, si te gusta a ti también, explótalo. Claro. ¿Vale? Eso puede parecer muy normal, pero normalmente hay muchísima gente que no lo entiende. Y luego tienes que generar cierta costumbre en la gente. Y al final la gente pues irá diciendo, es verdad que todos los días, el problema es que Twitch semanal es muy puñetero. Es que generar costumbre en este público de Twitch es una cosa muy complicada. Y luego otra cosa también, colabora con gente. ¿Sabes? A lo mejor hay gente que dice, mira, yo es que no conocía a Miguel Lago, pero conocía a Borja Pavón. ¿Sabes? Y un día había Borja Pavón que estuvo con estos por la mañana en no sé qué historia y ahí fue cuando conocí la historia esta de Comedy Room, etc. Y esto pasa, pero es una carrera muy lenta. Es una carrera muy lenta. Y con esto que me dices tú, yo lo que noto, no sé si estaremos de acuerdo, es en cuanto a la migración de gente de tele a Twitch, yo soy un ejemplo, yo soy gente de tele que viene a Twitch, no voy a poner nombres porque es feo, pero yo sí he visto compañeros muy potentes de tele que se han venido a Twitch pensando que esto en dos días. Que como en la tele me ven un millón de personas, me vengo aquí y me van a ver medio millón. Y a las tres semanas de ver que no, y lo que dices tú, y que hay que echar horas, que hay que crear carretera. Pero así, ¿eh? Así. Yo también. Yo es que me dedico también a analizar esas cosas, las tendencias, porque tú piensas que es por maníacos, no había nada como, no había prácticamente nada como es por maníacos. Entonces, si yo quería aprender de alguien era muy complicado. Y cuando entraron toda esta gente de la televisión con sus nuevos formatos o con sus cosas y demás, era como, vamos a ver qué aprendemos. Y la gente se cansa muy rápido y es como, señor, yo empecé, el primer programa que tuve yo, tuve 20 personas. 20, y ya es mucho, ¿eh? Tener 20 personas ya es mucho, pero es que... Pero es que tú no eres fulano, el de la tele, claro. Pero Twitter es una mierda para convertir, es una mierda. Y Instagram es otra mierda, porque además pasa otra cosa, o sea, la mayoría de la gente no conoce Twitch. La gran mayoría de la gente no conoce Twitch. Aunque nosotros estemos con Ibai en plan, madre mía, Ibai es maravilloso. No, mi suegra no sabe quién es Ibai. Y hay mucha más gente que conoce a Ibai que gente que conoce Twitch. Y eso que Ibai está en Twitch. Es Twitch, sí. Y hay mucha gente, pero es un trabajo muy lento. O sea, creo que, mira, hay tantos usuarios en... Yo te lo diré. Hay tantos usuarios en Twitch como jugadores de League of Legends. Los números son... Creo que hay como 8 veces menos usuarios en Twitch que en YouTube. Para que veas la diferencia. Es que hay mucha diferencia. Entonces, es una cosa también de cuando tu público, Miguel, dentro de... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 años, en ese momento habrá más gente que diga oye, mira, está este de que lo veíamos en la tele, ahora lo pongo aquí. Yo sé que en el futuro la gente va a tener, por un lado, el mando de la tele y por otro, el móvil para poner ah, mira, está Miguel, pues no vemos en la tele. Vemos a tal. Y será mucho más común ver en la tele a Miguel Lago con sus cosas. Yo es el camino por el que apuesto y en el que creo. Y de hecho, te lanzo otra. Yo he tenido grandes discusiones en altas esferas televisivas en el canal en el que yo estaba anteriormente, en Mediaset. Y lo hemos discutido y lo hemos hablado y lo he propuesto. Porque a mí me dieron un programa que duró... Tuvimos 34 ediciones, Los Teloneros, con Antonio Castelo. El de la mañana, ¿no? El de la mañana, sí. Y en ese programa trabajaba el que es mi productor, que allí se fue conmigo también, José Oribe. Y lo intentamos de todas las maneras. Intentamos que este contenido, que Twitch, que los streamers, que esas grandes figuras, como es tu caso, como es... Pues mira, Borja Pavón, que antes los citábamos, porque claro, la venta de voy a traer a Ibai, esa es muy fácil, ¿eh? Esa no te preocupes, que esa venta la hace mi abuela. Esa no es problema. Pero la venta de el contenido de Twitch, lo que está pasando, los streamers, ojo, no para que vengas, no traerte a ti para que te sientes... O sea, no caer en lo de la tele de me gusta mucho lo que haces, y usted venga aquí a hacer otra cosa. Sino que darle, queríamos darle a ese programa una sección, una ventana a lo que está pasando en Twitch y en el stream. Bueno, todavía oigo las carcajadas. O sea, pero... ¿Por qué? Es que vamos, es que absolutamente no... Primero, no solo pasó en teloneros, pasó en teloneros y pasó en otros momentos con otras dirigentes, estas personas. Primero, no saben de lo que les estoy hablando. Eso por empezar. Que eso ya dificulta la comunicación. Y luego lo segundo, por mucha pasión con la que yo lo venda, les importa tres cojones. Les importa tres cojones. Con lo cual, amigo, aunque supieran lo que era, si te importa tres cojones, y sobre todo si... A mí, que no me quiero pasar de listo, pero es que me parece de una ceguera intolerable. Porque al final, al final, claro que la televisión va a seguir y siempre se va a convivir, por supuesto. Pero hostias, pero hostias, es que ahora las teles son cojonudas. Y es que puedes poner Telecinco, pero con el mismo botón... Ya has dicho tú lo del móvil. Es que ya ni con el móvil. Es que ya está Twitch en la tele. Es que ya está Twitch en la tele. Es que están ahí. Y es que está... Y el dinero de la publicidad está empezando una parte a venir para aquí. Porque, claro, va a llegar un momento que te van a decir, mira qué, te voy a pagar por un anuncio de 30 segundos 800.000 euros al año. Cuando tengo el banner aquí puesto y a este tío sumado, que lo ven 50.000 al día, multiplícalo por 365 días. Echa cuentas. Y no me cuesta 800.000, me cuesta 100.000. Yo creo que no lo quieren ver, que acabarán viéndolo a la larga, o cuando... No creo que se lo coma, porque la tele es muy poderosa, pero recordemos aquello de Video Kill the Radio Star. Yo estoy convencido de que en el futuro todos los canales de televisión tendrán su... Twitch.tv barra Antena 3. Joder, tío. Estuve peleando el Twitch barra Telecinco. Estoy aquí. Estoy aquí. Mira, yo llegué a proponer... Fíjate qué locura, ¿eh? Yo llegué a proponer... Porque, por ejemplo, Telecinco no apuesta por el late night. Alarga programas hasta las 2 de la mañana. Yo llegué a proponer... Abrir stream en mi casa... Con mis colegas, mis contenidos, mis cosas... A las 2 de la mañana. De 2 a 4. De 2 a 5. En plan, mira... Si es la carta de ajuste... Sí. Si son dos bolsas de pipas... Si lo que estáis poniendo hace 50.000, 70.000 espectadores... Si yo, simultáneamente, estoy emitiendo en Twitch y lo estoy poniendo aquí... En la tele puedo tener esos 50.000... Vamos a ver aquí cómo sube... Y no molesta. Insisto. No molesta. Caballero, salga sin hacer una escena. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Pero yo es que he estado en el otro papel. Yo es que... Yo he tenido que trabajar con gente de la que venía de la tele... Y que les prometieron que esto era maravilloso... Gente que era como... Yo es que he estado haciendo la Champions... Y de repente tengo que hacer una cosa aquí... ¿Cuánta gente habéis tenido hoy? 2.000 personas... Pero eso es una... Eso es una chorrada... Pero eso... Eso es una mierda... Y yo, bueno... Para ti es una mierda... Pero esto es maravilloso... Y era como, bueno... Pues para mejorarlo... Le vamos a poner producción de tele... Porque si le ponemos producción de tele... Va a venir más gente a verlo... Y yo, no, no, no... Va a venir la misma o menos... No va a venir tampoco... A lo mejor el día uno por curiosidad es como... Mira, pues sí... Pero si tú te piensas que gastándote en una grúa... En tres cámaras... En no sé qué... En una realización de cinco personas... Vas a tener un incremento... Equivalente a Federico con un realizador con OBS... Haciendo dos tonterías... Si de verdad piensas que se va a ser así... Está equivocado... Bueno... Tuve de broncas... En plan... Nada... Es que... Es que así no se puede trabajar... Es que no sé qué... Es que nos tenemos que entender... Porque si yo es que estoy en la tele... Yo sé perfectamente lo que tengo que hacer... Para que me vea tanto... Bueno... Tres años después... De trabajar con esa persona... Que luego con el paso del tiempo nos entendimos... Me dice... Me dice... Y usted... Me llama una vez y me dice... Y usted... Me han venido los de... Yo que estaba en la tele... Me han venido a mí los de la tele a decirme... ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y me han dicho una chorrada espectacular... Y dice... En ese momento he pensado en ti y he dicho... Ahora le entiendo... Claro... Ahora le entiendo... Ahora entiendo perfectamente... Y me dice... Y usted... Yo soy tú ahora... Porque a mí me viene el de la tele y me dice... No, no... Yo es que vengo de la tele y soy el listo... Y esto de internet lo vas a hacer como yo te diga... Pero es muy difícil... Es que es... Extremadamente difícil... Convencer a esa gente... De... De... No... No de... No... No nada... No... Si simplemente... O sea... Hay una cosa que está haciendo muy bien... La gente podrá criticar... Al chiringuito todo lo que quiera... Pero está haciendo un ejercicio... Muy buen ejemplo... Pero está haciendo... Está haciendo un ejercicio transmedia... Espectacular... Es que lo cité como ejemplo en la reunión... Es que está haciendo un ejercicio de transmedia... De darle horas a un montón de gente... A becarios... A los famosos becarios... Sí, sí... Los ponen ahí los cuatro... A hablar de Mbappé hora y media... Y de puta madre... Con lo importante que es... Con lo importante que es... Coger experiencia y todo ese tipo de cosas, tío... Pero no... Pero a la tele es... Es... Es muy difícil... Dentro... Yo creo que con el paso del tiempo... Porque tú... ¿Por qué entraste a Twitch? ¿Por la pandemia? No, 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 no... ¿Qué va? En mi caso... Mira, te voy a decir la verdad absoluta... Porque yo aspiro a la independencia... Yo soy productor de mis espectáculos teatrales desde siempre... Entonces yo no puedo estar pendiente... Yo no puedo estar pendiente de que suene esto... Entonces yo aspiro a la independencia... Con lo cual he formado mi equipo con el que voy trabajando... Y me parece Twitch un lugar maravilloso para comunicar... Y por eso estoy aquí, para comunicar... Para hacer humor... Para pasármelo bien... Y como además yo soy hombre de teatro... Y cuando hago tele... Pues esa tele... Me gusta la tele... Y voy y hago tele y tal... Pero precisamente porque creo... Al igual que tú en ese futuro... Dentro de unos años... Creo firmemente... Que esto va a ser... Mi futuro junto con el teatro... Y que la televisión va a ser un entrar, salir, entrar, salir... Pero aquí puedo estar todos los días... Y luego además me gusta el sentimiento de pertenencia a la comunidad... Estoy contigo en lo que has dicho... De que me parece realmente terapéutico... A mí me hace bien... O sea, me da mucha felicidad... Además es que me gusta... Puedes decir un poco... Puedes decir un poco lo que te dé la... O sea, es una especie de... A ver... Es que la gente habla de Twitch como si fuera una cosa que... El Twitch es... Tú imagínate que tienes una sala infinita... De sitios... De salas para... Una habitación... De habitaciones infinitas... Donde cualquier persona... Se puede sentar a hacer radio con una webcam... La radio ahora se hace con cámaras... Sí... Hay una cámara... Una Logitech 920... Que puedes ver a Pepa Bueno como le enfoca la cámara... Y no pasa nada... No... Nadie se asusta porque eso pase así... ¿Sabes? No, no... La radio tiene que ser prácticamente... Solo un poquito un volumen... El volumen de la voz... Buenas tardes... Bienvenidos aquí a este... Programa matinal... No hombre... No... No pasa nada por... El que lo quiera ver... Porque le da más cosas... Pues ahí está... Pero Twitch es un sitio donde... Cualquiera puede hacerlo... Y yo estoy seguro de que en el futuro habrá gente... En el que simplemente lo haga... Aunque tenga 10 personas... Prácticamente todos los días... Porque llega de su casa al trabajo... Y le resulta súper terapéutico sentarse... Y decir... Buah... Es que no sé qué es lo que he hecho mal... No sé qué... Y Juanito 27... Le contestará... Y no pasa nada... Me encanta... Y no pasa... Y no pasa nada... Es que es fantástico... Es que es fantástico... Ahora... Luego está otra cosa que... Ahora le voy a dar la vuelta... Luego en cambio también aparece cierto contenido televisivo... Por ejemplo... Disaster Chefs... Es más televisivo... Es más televisivo... Es más televisivo digo... Correcto... Pero eso se puede hacer en la tele... Exactamente igual... Buena... Muy buena reflexión... No... Tú puedes hacer... Tú puedes hacer cuatro horas... De Disaster Chefs en la tele... Puedes ocupar... Cuatro horas enteras... No... Sin anuncios... Ni el Campeonato de los Globos... No... Uf... El Campeonato de los Globos... Cuidado... Cuidado el Campeonato de los Globos... Bueno... Ya... La primera vez... La segunda... Es muy probable que después del éxito... Me lo compre fulanito... Pero el primero... Pero el Disaster Chef... Es imposible... Claro... Es imposible... Es imposible... Es imposible... No se puede... No se puede... No se puede... Pero es normal... Pero es que... Es lo que yo digo... Es que no está mal... O sea... Cuando viene el de la tele a decirte cosas... Tú le escuchas... Y tú... Le hablas al de la tele... Y el de la tele te escucha a ti... Y ahí prendéis los dos... El uno del otro... Y no pasa nada... ¿Qué problema hay? Es... 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 Es lo peor del mundo... No... Pues... Si tú quieres hacer... Fíjate cómo funcionan las cosas... ¿Tú sabes cómo surgió lo del Disaster Chef? Por favor... El Disaster Chef surgió porque una persona en Twitter... Creo que mencionó a la jefa, entre comillas... De todo el tema de Ibai... Y le dijo... Oye... Un Master Chef... De creadores de contenido... Y dijo... La idea me encanta... Habló con Ibai... Y lo tenían hecho dos días... Eso tampoco se puede hacer en la tele... No, tampoco... Si tú quieres hacer algo en la tele... Tienes que pasar un 50 millones de filtros diferentes... De las grandes empresas... Como... Por Dios... Qué coñazo... Yo tengo aquí... Tengo dinero... Vengo a traer a esta gente... Vamos a pasarnos los bienes... Tomad por saco... Exactamente... Y no hay ningún problema... Lo que diga la gente lo que quiera decir... Que haga la gente lo que quiera hacer... Que funcionen como quieran funcionar... Y ya está... Y si está mal el audio... Pues no pasa nada... Oye... Está mal el audio... Pues lo arreglamos para el programa número 2... Exactamente... La tele contratará... Y no hay más... Y yo creo que... Que una de las maneras va a ser traer... Al igual que empezaron a tener su cuota... De... 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 De influencers... De influencers... Youtubers e instagramers... Sobre todo en realities... Yo creo que eso va a ser un paso... ¿Tú crees? Sí, sí, sí... Yo... Mira, yo... Esto no lo sé... Insisto... Esto es opinión... No es información... Pero yo no tengo la menor duda... La menor duda... De que al Chocas... En estas últimas semanas... Lo han tentado para ir a supervivientes... Estoy convencido... De que al Chocas lo han tocado para ir a supervivientes... Igual que estoy convencido que a... Que... Y... A Ibai también... A Ibai ya lo sabía... Que a Ibai lo han llamado varias veces... Yo creo que han tocado al Chocas... Y... Al... Y sé... A ver, sé... Me han contado... Que con el que han estado detrás de él... Y estuvo a punto a punto... Era el polémico este... Dallas... Mmm... También... ¿Dallas Review? Sí... Es decir... Cuanto más polémicos... Es que claro... Mira de dónde hablamos... Claro... Cuanto más polémicos... Creo que se iban a acabar dando... Va a haber uno que va a abrir la espita... Que lo... Que lo va a aceptar... Lo veremos... Pero... Lo que pasa es que no va a ser para hacer contenido... No va a ser para... No va a ser para otra cosa... Pero va a funcionar también... O sea... Si no es Ibai... No lo sé... Pero es que yo creo que... Porque al igual... Porque es que ya venimos de... Es que venimos ya de una experiencia... En donde durante años... La televisión ha intentado coger a un montón de youtubers... Para hacer programas... Y todos se han comido una mierda... Sí... Pero la televisión es cíclica y no inventa... Entonces tarde o temprano... Alguien volverá a decir... Y si con fulano logramos traer a ese público... Ya... Y si logramos traer a ese público... Por eso le... Por eso cada... Cada quince días le suben la oferta a Broncano... Y si cada... Es así... ¿Por qué? ¿Les interesa a una televisión generalista... El David Broncano presentador, artista, no sé qué? No... Les da absolutamente igual... Les interesa el fenómeno Broncano... Y el público al que va David... Que es lo que van a buscar... Y entonces cuando se está generando un público tan tremendo... Y un seguimiento tan tremendo... A Auronplay... Al Rubius... Bueno... Es cuestión... Bueno... Probablemente es que ya lo han rechazado... Pero vamos... Es que esta gente tiene... Es imposible que no... Para empezar esta gente se siente muy maltratada... Por la televisión y los medios tradicionales... Se sienten muy maltratados... Muchísimo... Entonces... Que ahora venga a la televisión y le diga... Soy tu amigo, te voy a dar dinero... Van a decir... Mira... Disculpa... Yo ya tengo 1.2 aquí al año... Tú es que imagínate... Es que eres Auronplay... Que tiene 30.000 suscriptores... Sin hacer prácticamente nada... Que supongo que cada patrocina... Ni o que cada acción comercial que hace... Serán 20.000 euros... Que... Y que se estará embolsando... Una enorme cantidad de pasta... Tú te crees que a Auronplay... Le vas a decir... Vente a gata... A Auronplay... Le suda la polla... Totalmente... Auronplay ya tiene dinero... Para vivir de lo que quiera... A Rubius... Tú te crees que le importa... A Rubius... Si le propones algo interesante... Pues a lo mejor te dice... Venga... Adelante... Vamos a hacer esto... Que puede estar chulo... Que además... Pero... El riesgo de perder tu comunidad... Eh... De... O sea... No es una decisión fácil... De perder tu comunidad... Por hacer algo en la tele... Depende de lo que hagas... Depende de lo que hagas... Por supuesto... Pero... Es un riesgo... No es fácil... Pero... Pero... Es que ya... Ya están muy escarmentados... Tiene que ser alguien que... Que esté un poco hasta los cojones... E incluso se esté planteando... Dejar de un lado el tema del streaming... Cuando alguien de repente... Se esté planteando... Dejar el tema de hacer streaming y demás... Que puede pasar... Yo creo que en ese momento... Sí que... Sí que diría... Venga... Va... Vamos a probar a hacer... Esto que es la... La televisión... Pero si no... Yo creo que... En principio va a costar... Creo, eh... ¿Qué te ha parecido este salseo... Donde nuevamente ha salido... Nuestra eterna pelea... Con los franceses... El mapa... El mapita... Sí... Ha estado simpático... Eh... A mí es que me parece súper divertido... El tema de... De nuevo... Unir comunidades y tal... A mí me parece divertidísimo... Ha estado muy divertido... Y todo lo que sea joder a los franceses... Me gusta todavía bastante más... ¿Verdad? ¿Sabes? Ver si... O sea... Es que... Como persona que ha vivido en París... Odio bastante a los parisinos... Principalmente... Es que los parisinos son gilipollas... Son bastante gilipollas... ¿Sabes? Son... Son bastante... Son profundamente... Son más gilipollas que los madrileños... Son bastante más gilipollas que los madrileños... Bastante... O sea... Yo... Toda persona que conocí en Francia... Que no era parisino... Eh... Lo que te decían era... Los parisinos son lo peor... Todos, eh... O sea... Era espectacular... Es una cosa... Mira... Yo estoy casado con una francesa... Te lo adelanto... Para... Para no... Herir sensibilidades... Pero... ¿Cómo lo habéis... ¿Cómo lo habéis vivido? Con mucha gracia... Porque ella... Bueno... Ella se vino para aquí con... Con... Con 18 años... Ella es de Lyon... Y... Y me hace mucha gracia esto que me dices... Porque nosotros... Eh... Hasta... La pandemia... Los siete años anteriores... Pasamos las navidades en París... Nos llevamos de días... Con los niños... Pasamos las navidades en París... Y... Y ella misma... Cuando... En cualquier momento del día... Todos los días... Siempre había tres o cuatro veces... Al día... En el que ella decía... Putos parisinos... Es que no puedo con los parisinos... Es que no puedo con los parisinos... Te lo juro... Es... Así... Así... Es verdad... Oye... Está guay... Está guay... París está bien... París está bien... Es muy bonita... Eh... Yo cuando estaba viviendo allí... Estaba la época de... Había como arena en el Sena... Y te ponías ahí a hacer... El concepto del picnic... De... Que no lo había hecho yo en mi vida... Está súper bien... Es que tú le quitas a los parisinos... Y es una ciudad, tío... Está bien... Está bastante bien... Está... Está bastante bien... Sí... Sí, sí... Mira... Eh... Volviendo a Twitch... Ya para ir... Para ir terminando... Eh... La que se viene en mayo... Que me la ha estado explicando aquí en directo hace 15 días Borja Pavón... Con... Con muchísima... Pero con... Honesta... ¿Qué se viene en mayo? La caída de compensación de Twitch... Eh... Por la bajada de las subs... Que... Hablan de que puede... Llevarse por delante a la... A la clase media... O sea... A... A los... A los streamers... Que están con la lengua afuera... Eh... Sí... En mi caso... Porque yo todavía voy echándole yo los billetes... Porque bueno... Esta es otra ventaja... Que es que yo como tengo los huevos en distintas cestas... También puedo permitirme... Eh... Disfrutar... Eh... De esto... Pues porque yo tengo mi teatro... Y mis otras actividades... Y me quita presión... Y estoy feliz y encantado... Pero claro... Eh... Se... Según me lo explicaban... Es que se va a la mierda... Más de la mitad, eh... ¿Cuándo te contaron esto? ¿Esto qué sería? Hace tres semanas, José... Si preguntarle aquí al productor... A ver... Eh... Lo que... No sé cuánto sabes... Pero yo lo explico un poco... Tú más que yo... Sin ninguna duda... O sea que por favor... Lo que pasaba... Vale... Es que antes... En la... Dos semanas... Me confirman aquí... Hace dos semanas... Nos explicaban... Vale... Cada Twitch... Cada Twitch Prime equivalía... Redondeando mucho... Cuando una persona te da su Twitch Prime... Es como si... Entre comillas... Te estuviera dando dos euros y medio... ¿De acuerdo? Eh... Porque un Twitch Prime equivalía a una suscripción de pago... Que antiguamente eran cinco euros... ¿Vale? ¿Qué pasa? Que la suscripción de pago la pasaron a cuatro euros... ¿Vale? Y por lo tanto el Twitch Prime lo pasan también a cuatro... A un equivalente de cuatro euros... ¿Qué pasa? Que normalmente entre el 70% de las suscripciones son Prime... El 70% de las suscripciones son Prime... Eh... Eh... Y es muy difícil que se compense... No va a haber el equivalente de lo que pierdes en nuevos suscriptores... No lo va a haber... Es muy complicado que eso suceda... Entonces hay gente que va a perder poder adquisitivo... Lo único que sí que es verdad... Lo único que sí que es cierto... Bueno... Lo que hay que señalar es que... Eh... Twitch dijo... Mira... Durante un año... Este dinero que no vais a ganar... Os lo vamos a compensar... ¿Vale? Es decir... Eh... Cada 50 céntimos... Que no ganáis... Os lo vamos a dar... Pero... Hay un pero... Cada 3 meses... La compensación baja... Los 3 primeros meses... Un 100%... Los 3 siguientes... 75%... Los 3 siguientes... 50%... Y los últimos 3 meses... Un 25%... ¿Vale? O sea que... Bajo mi punto de vista... No es de 2 semanas a mayo... La mayoría de creadores ya deben saber... Más o menos... Cuánto les va a quedar... ¿Vale? Ese es el tema... Ahora... ¿Qué pienso yo de esto? Yo pienso que está mal... Que Twitch... Eh... Se ha aprovechado y... O sea... Nos ha... Primero nos ha puesto el bite... Nos ha puesto... El cebo... Para caer... Y que no lo comamos... Y demás... Eh... Y nos lo hemos comido... Y... Y todo el mundo estaba diciendo... Que el Prime... Se iba a acabar... Porque el... Que todo el mundo lo decía... Sin embargo... Eh... Yo también considero que... Eh... Eh... Hay muchas cosas que pueden hacer los creadores de contenido... Por... Intentar generar... Más ingresos... Que supone más trabajo del que hacían hasta ahora... Estoy de acuerdo... Que está fatal... Estoy de acuerdo... Que hay formas de... Hay... La gran mayoría de creadores de contenido... No tienen un link... De afiliados de Amazon... Por ejemplo... Que es una tontería... Tú te vas a Amazon... Le das a crear enlace... Creas un enlace... Y lo pones por ahí... Y ya está... Y a lo mejor te sacan 20 euros al mes... O 20 o 30 euros al mes... Y hay muchas páginas... Donde también puedes generar eso... Pero... Normalmente... Hay muchos creadores de contenido... Que no se quieren... Meter en... En... En ese tipo de... De historias... Otra cosa que haría yo... Si fuera creador de contenido pequeño es... Voy a analizar... La cantidad de horas... Que me sale rentable hacer stream... Porque hay veces que a lo mejor... En lugar de hacer... 6 horas o 7 horas de stream... Haces una hora menos... Y puedes aprovechar ese tiempo... Para buscar formas de... Hacerlo... Pero a lo mejor... Para repartir el globo... ¿No? Espero que no... Espero que sea para otras cosas... Pero hay muy poca gente que tiene su canal de YouTube... Hay una cosa que la gente... Muchos no saben... Y es que... A las marcas les flipa Instagram... Hay muchas marcas que Twitch... Lo ven con un recelo que flipas... Pero Instagram... Cuidado... Y que tampoco lo trabajan... O sea... Creo que por un lado... Ese tema concreto... Y lo que... Y la artimaña de Twitch está mal... Pero... Por otra parte pienso... Que muchos creadores de contenido... Se han acomodado... A la gran cantidad de dinero... Que te da Twitch... Y no han ido más allá... Y yo creo que eso también es un error... Los huevos en distintas cestas... Sí... Y pensar en otro tipo de eventos por parte de Twitch... O que el Twitter de Twitch... No saque siempre a los mismos... Es que no... Es que no... Creo que no sigo a la cuenta de Twitch... En Twitter... Pues esta es una reclamación que también hacían aquí... Decían... No... Es que cuando hay un evento... Cuando hay un no sé qué... Sota caballo rey... Y así es muy difícil... ¿Sabes qué pasa? Yo entiendo que dicen... Yo entiendo que dicen eso... Pero es lo que te he dicho... La conversión de Twitter a Twitch... Es una putísima mierda... Ya... O sea... ¿De verdad crees que vas a solucionar? ¿Sabes cómo sueles... ¿Sabes cómo sueles ayudar a crecer a creadores de contenido? Los eventos... Los eventos ayudan a muchos creadores de contenido... A crecer... Con sus peros... Porque si tú has crecido con... Hay casos muy... Muy... Poco probables... Como Carola... Carola es una persona que antes tenía... Entre comillas... 500 personas... Se metió en lo de Marbella Vice... Estuvo haciendo lo de Roll... Y ya tiene unos números que son de infarto... Pero luego, por ejemplo, tienes a... ¿Cómo se llama? No me acuerdo... A otro creador de contenido... Que tenía también... 3.000, 4.000 personas... Antes tenía... 200... Se metió en Marbella... 3.000, 4.000 personas... Y cuando terminó... En lugar de 3.000... 4.000... Pasó a 500... Personas... Y tú lo puedes mirar como un... No tengo los 3.000... Y lo puedes mirar también por otra parte... Como un... He crecido en 300 personas de forma habitual... ¿Vale? Pero es que son los eventos... O sea... Apoyarte en otros creadores es lo que te ayuda a crecer... Y normalmente no le restas a otra persona... Normalmente no le restas... Normalmente sumas... Normalmente sumas... Opinión, eh... O por lo menos... Esa es mi... Mi... Mi experiencia... Esa es mi experiencia... Y usted... Querido... Me ha encantado hablar contigo... Y sobre todo me ha encantado escucharte... O sea... Ha sido una masterclass... De manual... De... De cómo funciona Twitch... Cómo funciona el stream... Eh... Me ha encantado... De verdad... He aprendido mucho escuchándote esta tarde... Esta noche... Me llevo muchas cosas... De verdad... O sea... Pero además... Consejos prácticos... Muy clarito... Y muy positivo... Me ha gustado mucho... Te puedo dar otro... Te puedo dar otro consejo... Por favor... Mmm... ¿Cómo se te ocurre hacer stream... En primetime? Ya a las 10 de la noche... ¿Verdad? Pues porque tengo que... Pues por conciliar... Críos... Estamos buscando la manera de conciliar... Efectivamente... Conciliar... No es otro motivo... Y es verdad... Antes lo hacía a las 10 de la mañana... Pero cuando me salió teloneros... Me recogían a las 11... Entonces ya no lo podía hacer a las 10... Eh... Y luego... ¿Qué ocurre? Que si mis hijos van al cole a las 7... A las 9 de la mañana... Llegan del cole a las 4 de la tarde... Eh... Pues esas horas de 4 y media a 5... A 8 y media a 9... Son las horas de conciliar... De ahí... Lo que te decía al principio... De ver... Eh... La posibilidad de hacer otro tipo de stream... Además de este... Pues por la tarde... Para poder convivir... Y conciliar... Pero el motivo es ese... Conciliar... Porque es verdad... Ahora mismo mucha gente está viendo la tele... El Atlético de Madrid... Efectivamente... Pero es ahí... Y chocas... Tal... Es que es muy difícil... Yo... A mí me pasa una cosa, eh... Ya... Te quiero dejar ya... Yo por las mañanas tengo 8.000 personas... Pero si yo hiciera stream por la tarde... O yo hiciera stream jugando a videojuegos... Me verían 500, eh... Claro... Hay que encontrar el hueco... Vamos... Eh... Ensayo-error... Y es cierto que... Es muy difícil esto... Por ejemplo... Por la noche voy más a esta conversación... Que además luego va a YouTube... Eh... Voy más a... Mañana por ejemplo... Es la noche que dedico a comedia... Y veo monólogos y tal y cual... Y me pongo ya más... Pintón... Pero es cierto que... Por ejemplo... Cuando hago stream por la mañana... Es otra actitud... Es otro rollo... Es que cada hora del día tiene su... Su contenido y su aquel... Es... Es diferente... Sí... Y eso también me gusta... Pero sí tengo el compromiso de... De que a partir de ahora... Estamos organizándonos en casa para poder... Para poder abrir más... O sea... Mantener las 10 de la noche... Porque me gusta... Y... Sí... Y después abrir... Eh... A lo largo del día... Pero el motivo es ese, querido... Conciliar... Y que por cierto... Yo te conocí... Yo he visto muchos monólogos... ¿Vale? Y yo te conocía de antes de... De... La época monologuista... Paramon, ¿no? Creo que Paramon tenías 2 o 3 monólogos grabados... 12... 12... Sí, llegué a grabar 12... Sí... Pues yo he visto 2 o 3 nada más... Sí, tú has visto los del hijoputa... Que son los que trascendieron... Esos... Esos, esos... Esos... Y ahora... Pues mira... Este jueves... Para Fibeta... Que son los que mantienen la comedia en directo... Grabo... Soy un hijoputa 4... Pues esos son los que ya había visto yo... Pues espero que nos veamos más veces, Justy... Pues hombre, cuando quieras... Cualquier duda, idea... Soy un poco el padrino de muchos streamers... Si tienes cualquier duda... Me dices... Hombre... Sé que el camino es muy duro... El camino es muy duro... Y siempre tener a alguien que te dice una mano... Creo que es bonito... Opinión personal... Creo que es bonito... Vale, Justy... No tienes una opinión mala, macho... Da gusto hablar contigo... De verdad... Pues por supuesto que tomo nota... Y por supuesto que iremos hablando... Porque si algo... Me ha ido regalando... Me ha ido regalando Twitter... Perdón, Twitter... Twitter me ha quitado... No me ha dado... Pero si algo... Me ha ido dando Twitch... Ha sido precisamente esto que tú decías... Que me gustaba mucho cuando lo decías... Porque... He ido creciendo... De la mano de compañeros... De la mano de compañeros... De la mano de Borja Pavón... De la mano de Magicius... De la mano de Lanja... De la mano de compañeros... Y además ahora ya me atrevo a decir... Que son amigos míos... O sea que... El ambiente... Y el compañerismo... Y la felicidad que hay aquí... Es la hostia... Muchas gracias... Justy... Ha sido un placerazo... Tenerte aquí esta noche... Igualmente... Hasta luego... expense... Conérgrafo... Sí, es muy divertido... Cannot de... Ah, eh, eh, eh... Un poco deaciones hacía...